¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, y esto es oficial porque se aplaza el salón del vehículo de ocasión y semi nuevo de Madrid y bueno, el evento estaba previsto para finales de mayo, pero finalmente con esto del coronavirus la organización decidió aplazar su celebración y bueno, ¿qué les parece si vamos a mencionar aquello? Bueno, a medida que van pasando los días y la situación en el país no parece mostrar indicios de cambios positivos, las diferentes noticias acerca de la suspensión o el aplazamiento de distintos eventos siguen apareciendo. En esta ocasión el gran protagonista es el mayor centro hospitalario de España, es decir, el IFEMA, pues la última semana del mes de mayo tenía previsto acoger una importante cita del mundo automovilístico, pero finalmente no va a poder ser así. Se está hablando acá del salón del vehículo de ocasión y semi nuevo 2020, una cita que suele reunir a millones de interesados en adquirir un automóvil usado en las mejores condiciones posibles y a un precio adecuado. Estaba prevista para entre el 22 al 31 de mayo en su emplazamiento habitual en la feria de la feria de Madrid. La crisis que está sufriendo este país por el COVID-19 o coronavirus obligó a tomar decisiones con respecto al tema y la más importante de todas fue el aplazamiento de este mencionado evento. Bueno, hay que recordar que la institución ferial de Madrid se ha convertido en el mayor hospital de campaña construido en ese país con capacidad para atender a más de 5.000 pacientes y albergar a 1.500 personas sin hogar. Bueno, el trabajo durante estos días está siendo bastante duro y los distintos pabellones en que en otras ocasiones se ha llenado de automóviles ahora hicieron lo propio, pero con ciudadanos afectados por el coronavirus y que con el correspondiente personal sanitario. Bueno, se espera que todo vuelva a la normalidad cuanto antes en España y sobre todo acá en Chile y en el resto del mundo. Y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.